¡Los que bailan hoy! ¡Ahí está! ¡Los que bailan hoy! ¡Claro, claro que sí! ¡Ay, yo le estoy diciendo poneme los que bailan hoy! Porque son cinco parejas. ¡Ahí está! A ver, mirá, mirá lo que voy a hacer en vivo. ¡Soy un adicto a ti! Acá está, mirá. Estos son los que bailan hoy, Solcito Rosales. ¡Solcito Rosales! Paula Varena, ¿qué tal? ¡Ahí está! Flavio Mendoza y Belén Pouchán bailan esta noche en cuarteto. ¡Eso! ¡Sole Fandilio y Nico Villalba bailan! ¡Qué linda! Está Sole, viene con un look diferente esta noche. También Julián Serrano con Sofie Morandi. Esta pareja me gusta. Dijeron que es una de las mejores coreos que hicieron hasta ahora en el Bailando, Pau. A través de Twitter lo escribió Sofie Morandi. Así que, a ver, ¡eso! ¡Ahí ese tajo, Pauly! ¡Qué tajo, eh! Si ese tajo hablará. También Cabo Santibaras y Nathalie Weber. Me estás dejando sorda. Y Nathalie Weber estarán esta noche en la pista. Hay mucho cuarteto, mucho cuarteto. Pero ayer se pudrió todo. Sí. Che, qué actitud rara tomó Flor Peña. ¿Por qué? Porque la verdad no la veía a Florencia tomando ese tipo de actitudes. Pero pará, Pau. El tema, pará. Yo te digo algo. No la veía. Florencia, en realidad, reacciona ante lo... Es como, no sé, vos me maltratas, me maltratas, en un momento te cansás. Sí. Y venía, Mica Biciconte venía siendo agresiva. Sí. Directamente contra Flor Peña. Porque aparte, bueno, también con Laurita, pero en el caso de Flor Peña, que no le gusta como jurado, que es mala jurado, que no le interesa. Digo, si te dice no te interesa. Y Flor Peña se cansó, dijo. No te interesa, bueno, te pongo tal puntaje y ni te voy a dar una devolución. Si no te interesa lo que voy a decir. Si soy tan mala, ¿para qué querés mi devolución? Un poco de razón. Igualmente, viste que la coach sí pidió una devolución. Sí. Y Florencia se plantó y dijo, no, no hay devolución ni para nadie. Ni para la coach. Sí, para nadie. Ni para Mica. No hay devolución para nadie. No. Y le puso un dos. Y la cara de Florencia, te digo, creo que es la primera vez que en el certamen la veo tan enojada. No la veía jugando, no la veía como que era parte de un show. De verdad, estaba muy enojada u ofendida Florencia. O cansada, como decimos. Se cansó. Para mí se cansó. Y un dato también es que había sido Mica. A ver, según la visión de Mica y todos, digamos, apreciamos su personalidad, va de frente, dice todo. Pero cuando vos a veces vas de frente, podés herir al otro. Y no mide, porque en este caso puntual. Las palabras, hay que cuidar. Claro, porque en este caso puntual. Si ya venís, y aparte, no solamente lo que decís en la pista, sino lo decís en todos los programas, Pau. Se cansó de hablar de que era pésima jurado, que no le interesaba. Aparte no es. Convengamos que Florencia viene como una sumatoria. Ya la foto de Ángel con el jurado que se viene. Claro. Que no es la elegida incluso de Ángel, lo cual también a ella, eso sí le duele más que enojarla. Están ahí enfrentados. Según la última información, están enfrentados. Claro, pero bueno, yo entiendo a Florencia, es incómodo. Estás ocupando el lugar de trabajo. Le venís a poner la mejor y que todo el mundo te diga que sos mala, que sos mala, que sos mala. Y la verdad, no está bueno. No está bueno. Pero bueno, también son las opiniones del resto. Cada uno se maneja como quiere y medirá sus consecuencias. Bueno, totalmente. Y le dijo de todo, Mica, en la pista, Pau. Le dijo de todo. Le dijo de todo y Flor Peña le contestó. Mirá. Mica, baila, termina. Habla Flor Peña y dice esto. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bueno, a mí tampoco me gustó. No. No. Nada. Eso. Nada. No viene más agua. Perdón, dos. No me gustó. Nada, dos. Sin explicaciones. Nada y directo. No, no. Mica le parezco una mala jurado. No tengo nada que explicarle. No me gustó. Para mí queda mal ella. O sea, de verdad, ¿no? Yo a veces digo, hay que ser un poco más inteligente. Y no. Era obvio. El otro día era buena nota y ahora le dijeron, ya está, te la puse ahora. Pero creo que quieren tenerla como más grande. Y lo que se olvidan es que hoy están ahí. Pero mañana no. Se les quita en la cara. Entiendo que no te pueda gustar, pero un dos me parece un montón. ¿Te la crees más grande? Está todo bien. Hoy estás acá. Mañana no estás, ¿eh? Obvio, pero todo. Yo estoy acá y mañana no estoy. Entonces, tenés que tener las piezas de la tierra. Uno no es más grande porque la tienen sentada en un jurado. Yo no le falto respeto. Ella me insultó detrás de cámara, se vio. Entonces, yo no le falto respeto. No lo mal de ella. Digo mi opinión. Y si tanto le duele y bueno, ¿qué voy a hacer? Ya está. ¿Cuál te pidió tranquilidad? Te dijo bancala. No paraste de cascotearme. No te conozco. No nos conocemos. Bancala. ¿Querés el cocora? Bancala. Ella lo que dice es, yo no hablo porque total vos como jurado no me respetás. Decís que no soy objetiva, que no soy jurado. No sabe. ¿No sabe? Chicos, no sabe. Si vos te copias de la devolución de tu compañero, es no saber. Es verdad lo que digo, se copia de los jurados porque no le gustó, no le gustó y ella no le gustó. Siempre es igual todo. ¿De quién se copia? Porque antes está Ángel y Laurita. De alguno los dos, son los primeros que está. Si la ponés primero, te puedo asegurar que lo complicás la vida. Siempre el mismo chiste, sos una bomba, pero no lo demostrás. Te falta energía, pero no, Tomás. Siempre lo mismo, a mí me aburre, la verdad es eso. Si ella quiere ser injusta y quiere mandarme el teléfono y quiere eliminarme, que me elimine. O sea, no pasa nada. Ella y Laurita, de verdad, quieren verme afuera. Yo tengo la conciencia tranquila y yo, como dije, en el jurado, tenés que tener el p***o limpio o la espalda muy grande. Y ninguna, ahora tiene porque no tienen para después. ¿Vos tenés que una pampita o una moria o una, no sé, nacha? ¿Te hacen eso? No, querido, no, no. Ponen a eso y te dicen esto, esto y esto sin problema. Se explica que había como una alianza entre Laurita y Flor Peña. Siempre. Te pregunto, si sacás a Laurita y queda sola Flor Peña, ¿se la banca? No, busca una aliada, no puede sola. ¿La cara no puede sola? Flor Peña, una carrera inmensa, gigante. La carrera no te hace inteligente, la carrera no te hace astuta, la carrera no te hace pícara. Tengo una carrera extensa en los medios. La trayectoria a mí no me importa, a nadie le importa. A mí me importa que sean buena gente. Tener una carrera, tener una posición, tener un nombre ahí o tener una silla, no te avala. O sea, Flor no es astuta, no es inteligente, todo eso no lo tiene ella. Yo creo que no lo aprovecha. ¿Vos sabés qué? Mirá, esta es la sonrisa de Flor Peña. Algo pasa con vos que le cambia la cara. Quizás es miedo, porque es que no quiere hablar, no quiere cruzarse, no quiere el día y vuelta. ¿Por qué? ¿Te tendrá miedo lo que quizás vos podés decir o comentar? Yo tengo la cola muy limpia. Podés venir a decirme lo que quiera, que yo estoy a que te contesto. No tengo ningún problema. Y a ella no le conviene hablar. ¿Flor Peña? Cero profesional. Tantos años de trabajo, se cayeron por la basura. Tantos años de trabajo, los acá desperdiciaron en este show. Tantos años de trabajo, para nada. Bueno, ahí estaba contundente la opinión de Mica, que uno puede no compartir. Yo no creo que a Florencia esta decisión de ponerle un dos le cambie en algo la carrera súper exitosa que tiene, el nombre que tiene en nuestro país. Y para mí sí las trayectorias valen, porque si uno la tiene... No, porque aparte no la tiene cualquiera. El que puede construir y mantenerse en este medio a través de todos los años y tener sus éxitos y demás es porque algo tiene. Si no, no te sostenés. Pero bueno, claramente ella estaba como muy enojada con la decisión de Florencia, que uno, no sé, momi, chicos, buenas noches. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión que tomó Florencia? Es muy raro. Yo siento que Florencia no hace pie en el lugar del combate frente a las cámaras. Y en cambio Mica Biciconte es una campeona en eso. Entonces Florencia elige correrse de ese lugar y decir, prefiero no hablar, porque sabe que si habla va a confrontar. Y para mí Mica se la come cruda, porque Florencia es una excelente actriz, tiene una trayectoria impecable, pero en ese terreno no es buena. Igual no se corre, vos decís que se corre, pero en realidad no se corre porque ponerle un 2, ahí está jugando también Florencia. Y lo raro de Florencia es que haga lo contrario a lo que tanto se quejó. Ella en su momento cuando Pampita le puso un 0, que ella estaba participando, la sales en trío, fue la primera en quejarse, en destacar el trabajo en equipo, las horas de ensayo. Ella, que tantos trabajos tiene, que tanto le costó participar con Diego Ramos y con Lourdes, destacó como esta falta de compromiso de Pampita como jurado al bajarle tantos puntos. Y ahora para mí lo que está haciendo es cuidar su silla y sumarse al juego y hacer justamente el mismo juego que Pampita. Mezclar lo personal con el puntaje y ponerle un 2. Bueno, tal vez no está mezclando lo personal, porque Mica se metió con su calidad de jurado, que tiene que ver con el show, justamente. Bueno, pero eso va mal. En el caso de Pampita y Lourdes, le dijo Cornuda, lo que sea, que tiene que ver con algo realmente personal. Sí, pero es mezclar lo que se dice con lo que se ve. Pero digo, es mezclar lo que te dice a alguien de... Sí, está bien, pero si a vos te dice, la verdad, que vos como panelista, todo lo que decís, me entra por el video, me sale por el otro cuando tenga esa persona enfrente, capaz no le querés preguntar. No, yo en mi lugar elijo decirlo, destacarme y no optar por quedarme callado y poner un puntaje, que me parece hasta de cobarde también, ¿no? La actitud de Florencia. Sí, si alguien tiene algo para decir, parece que Mica Biciconte también, así como dice mami que tiene su lengua también, Florencia tiene la suya, la escuchamos muchas veces también responder, hablando de miles de temas. Parece que es simple contestar a la Mica Biciconte y si realmente no se quiere enganchar con ella, le da una devolución, me gustó, no me gustó, me gustó esto, cambia el otro. No le importa, pero puede ser que no le importe. Pero le tiene que importar porque está desjurado y acá todos los participantes se rompen, el programa va muy rápido, están todos matándose en ensayos, entonces me parece justo que si vienen y presentan una coreografía, mínimamente le digas qué te gustó, qué no te gustó, qué pueden cambiar o qué no. Pero no pueden mezclar, es una decisión desjurada. No lo va a hacer, hoy en una nota que le dio a Majo, que se vienen los especialistas, a partir del próximo ritmo, me gustó, puntaje, no me gustó, puntaje, y no va a decir ni una palabra más. A mí eso, me gustó, no me gustó. Eso me parece pésimo como jurado, si estás como jurado realmente tenés que sostener, ¿por qué pones tal nota? ¿Por qué? ¿Por qué es un equipo? Porque necesitas una evolución para mejorar o para decir, bueno, seguimos igual, si vamos a... Pero es que no están para, el jurado no está para enseñarte, ni para que vos... Es verdad, para eso están los coaches. El jurado está para decirte, ¿le gustó o no le gustó? Puntaje, listo. No tiene que por qué darle la evolución técnica. Pero hay que ser justo si se para, Rondé. ¿Cuándo le pide Sol Fandinho a Laurita? Decime qué herramienta. Hay que ser justo. Tres belines. Tres belines. Tres belines. Hay que ser justo. Hay que ser coach de enseñe mejor. Si el puntaje es bajo, vos me tenés que explicar por qué me pones esa nota. ¿Por qué? Porque uno como participante deja todo en la pista. Perdóname, en la facultad cuando te ponían un 4 no te explicaban. Bueno, porque en el punto uno me ponían un 4, ta, 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 ta. Anda a estudiar más, estudia más, mi amor. No, 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 acá es distinto porque hay 15 parejas. Si a 14 parejas le decís qué te pasó en la coreografía. ¿Cómo le dice Florencia cómo arranca las evoluciones? Esa siempre dice, ¿qué me pasó? Y esa cuenta de qué le pasa con la coreografía, que a mí me encanta que arranque con esa frase. Digo, si a 14 parejas le decís qué te pasó y a una no, estás siendo injusto como jurado. Porque tenés que tratar a todos por igual, más allá de lo que pase. Pero si vos tenés a alguien que todo el tiempo te estaba puleando en tu rol de jurado, que te dice que lo que decís no le importa, que no sos buena en tu trabajo y demás, claramente lo que entendés es, bueno, no le importa entonces lo que yo le puedo decir. No le digo nada. Pero no es que venga Mika Biciconte y no baile y diga, bueno, si no le va a gustar nunca y si no me van a poner puntaje, no hago nada. Bueno, pero baila para otros tres jurados en todo caso. Igual iré conociendo a Mika. Son tres también en el equipo. Sí. Conociendo a Mika, que Flor actúe de esta manera la va a enojar mucho más y va a seguir como sacando para afuera cosas y eso no le va a convenir. En mi lugar a Flor Peña le diría, dale la devolución, ponele un puntaje y de esa manera quizás está un poco más calma. Igual tampoco, chicos, esto es nuevo. Recordemos, ya voy montaña con usted, recordemos que en la primera o segunda, en la segunda, porque la primera Mika todavía estaba tranquila, cuando Mika se trenza en la discusión, en la primera gran discusión que tiene con Laurita Fernández en el show, toma represalias con el puntaje Florencia Peña contra Mika Biciconte y le baja un puntaje, un punto, por sus actitudes. O sea que no es la primera vez que Florencia lo hace con Mika. ¿Por qué Florencia Peña se cuelga de una pelea ajena? ¿Me lo está preguntando a mí? A ver, ¿por qué no? Yo creo que hizo defender a su compañera. ¿Por qué tiene que defender? ¿Por qué no le defiende a Polino, no le defiende a Ángel de los ataques? ¿Por qué? Porque quizás de su calidad de mujeres se sienten más... No, bueno, está bien si lo ves, pero o sea, si vos me decís un conflicto entre Mika Biciconte laboral o fuera de lo laboral con Florencia Peña, lo entiendo acá, si no se conocen. Dice, un Florencia la conoció acá en el Bailando. ¿Para qué se la agarrás con una persona que ni la conoces? No, pero le dijo de todo. ¿Pubestiman a los participantes? No, y bueno, pero las mujeres del jurado creen que pueden decir cualquier cosa y después se vienen una Mika Biciconte, una Soledad Fandiño, una Lourdes Sánchez, que dicen de todo y no se la bancan. Pero al revés. Lo único que les queda es bajar el puntaje. Pero bueno, lo único que les queda es eso. ¿Y se tiene que bancar el jurado todo lo que le dicen? Porque le dijo, a ver, si te dicen, no me interesa lo que vos opinás, vapuleo, Mika no es la primera vez que dice que no le interesa o no le parece... Pero si tantas trayectorias tenés que te importa lo que diga Mika Biciconte. ¿Y por qué se puede importar lo que diga Mika Biciconte? Sí chicos, pero paren, no es lo que dice Mika Biciconte, es lo que dice Mika Biciconte dentro de este show, el más visto de la tele. O sea, todo el mundo al otro día habla de eso y opina sobre eso. Entonces, no tiene que ver con Mika en sí, tiene que ver que es un discurso que se hizo en un programa que tiene una repercusión enorme. Y que tiene lugar para responder también. Bueno, ella respondió de esa manera. Claro, responde con el puntaje, ¿por qué no? Lo que pasa es que tanto Flor como Laurita, para mí van a escapar de ese lugar, de confrontar, de querer darle como alimentar a Sole Fandiño, a una Mika Biciconte. Ellas se corren de ese lugar. Entonces, como que no saben para mí cómo manejarlo. Porque de verdad les molesta. ¿Abuso del poder de quién? Acá dice nuestro camarógrafo, que me encanta, porque ellos son parte de esta previa. Sí, siempre me gusta la opinión de ellos, porque aparte están en el programa. No, y aparte están en el programa, son los mismos camarógrafos que ves en Showmatch, dicen abuso de poder. ¿Ustedes sienten eso? Exactamente. ¿De quién? Y por parte, cuando bajan puntaje tantos puntos, por lo que pasa, por lo que dice uno del otro, me parece que es abusar del rol de jurado y no cumplir con lo que tenés que hacer. Están ahí para puntuar el baile. Si querés sumarle un poco de show, está bien, pero es muy injusto bajarle ocho puntos a una persona y a un equipo. Yo no sé si fue Showmatch, la vi realmente enojada. Florencia, que es una mina que todo el tiempo está jugando con el humor, la vi totalmente engajada. Es un reality. No, la vi enojada. No, está bien, pero yo no me la vi en el nivel de evolución. Ayer, ¿por qué Florencia estaba enojada con Mika? ¿Porque no le gustó la previa? No, por todo lo que dijo Ando. ¿Porque le gusta que Cubero la ve sea a Mika y ella? No, no sé. ¿Cuál es el inconveniente de Cubero la ve sea a Mika y ella con Mika y si cuente para bajarle ocho puntos? Supuestamente por lo que viene diciendo en programas. Claro. ¿Pero no se juzga el baile? No, pero el tema es ese. Ese es el error. No se juzga el baile, se juzga una parte el baile. Pero la previa sí. Mínimo. Yo diría qué porcentaje se juzga el baile. Una partecita. Después todo lo otro es el show, el reality, lo que pasó antes, lo que pasó. Igual también puede ser que no le haya gustado. Tal vez no era para un dos, era para un cinco, un seis, no sé. ¿Juzgar la semana? ¿Pero no le gustó? Juzga la semana porque ni siquiera la previa. En todo caso, la anterior Florencia dijo, bueno, no me gustó tu previa, que la tienes que hacer ahorita, esa bien es parte de un show. Creo que por todo lo que vino haciendo Mika en la semana, fuera del programa, le molesta a Florencia Peña. Ahora, ¿ustedes piensan que el VAR en este caso hizo justicia entonces? En este caso sí. Sí. O sea, tantos que se preguntan, ¿para qué está el VAR? Bueno, para esto. Para justiciar cuando en algún momento tal vez los jurados no son tan justos. ¿No? ¿Habló Florencia Peña? Habló Flor Peña y en este caso obviamente le contesta a Mika, ahora lo vamos a ver. Pero además, ahora vos hablando del VAR, que en un ratito por ahí lo charlamos, ahora el VAR dice es poco un punto. Incluso se lo pidieron a Marcelo, Marcelo ya le dijo que no. Igual para mí no pueden, tampoco tal vez. Para mí, te digo, la verdad a mí me gustaría un poco más. Para mí, te digo, subirle el volumen al VAR. Subirle un poquito, eso, subirle el volumen al VAR. Para mí con uno está bien. Para mí un poquito más. Uno más, uno menos como para sentar posición, pero tampoco pueden modificar tanto el voto. Yo sé a dónde iría, hasta un cinco les daría para que suba el VAR. El VAR juzga el baile, los jurados no juzgan el baile. Bueno, pero está bien, pero esa es la función, jugar solo lo técnico y el jurado es todo, es el show, lo técnico. Juzga la semana de un participante. Juzga lo que ese participante dijo de ella y que se sintió ofendida. Ahora seguimos con esta nota porque usted hoy necesita una pastillita, algo, tome agua. Toma, tome agua, por favor, porque no lo quiero perder en mí. Está como efusivo. Está como efusivo. Con este calorcito, hoy justo se puso fresco, pero con este calorcito que se viene, salió a comprar ya tu pileta de lona sol de verano. Aprovecha la famosa pileta del solcito, un producto argentino de calidad premium. Para disfrutar con amigos en familia, recordá, si pensás en piletas de lona, elegí una sol de verano. Ahí está, lo vamos a meter a montaña para que se le baje la calaburra en una sol de verano bien fresca. Exactamente, está tranquilo. ¿Está enojado? Ayer lo vi. Bueno. ¿Qué programa ve? El showmatch, por supuesto. No, pero a veces, imagino que lo ves todas las noches, ¿qué dices? No, no, obvio, te lo puedo... Es el único pronóstico que vemos. A veces lo vemos acá con una óptica y en tu casa, cuando te lo ves todo lo ves con otra otra. Sí. Ayer me daban ganas de venir acá, se saldría del auto y se calentó, se calentó. Se saldría de la vaina. Ay, se calentó. Espera un minuto, montaña, porque vamos a ver la flor peña y por ahí usted se enoja peor. Flor peña le contestaba a Mica, Pau. ¿Querés ver? Mirá. Qué noche, noche explosiva, noche caliente. Sí, la verdad es que ya de la falta de respeto ya estoy harta. No paraste de cascotearme. No te conozco, no nos conocemos, no sé cómo sos, vos tampoco sabés cómo soy. Bancala, ¿querés el Cocora? Bancala. Llega un momento donde digo, si es tan Cocora todo el tiempo, entonces que se la banque. Ahora en más, digo, de acá, fin de año dura. Ah, ok. ¿Y no le vas a...? Por lo menos en esta situación. Yo no soy una mina que ando hablando por detrás de los participantes. ¿Ella sí de vos? Todo el tiempo habla, todo el tiempo leo que dice, que le molesta, que no digo, que no dije, que soy mala como jurado, que me tendrían que cambiar, entonces que se la banque. Y de acá a fin de año vas a darle un puntaje sin explicación. No, cuando baile bien y me guste le voy a poner un buen puntaje. No, está bien, pero digo, no le va a... Viste que ella dice, bueno, ¿qué tenemos que...? No, no le voy a explicar nada. Debe decir, me gusta, no me gusta. ¿Cómo la ves, digo, en el mundo artístico? A Mika Biciconte, ¿cómo la ves? Tiene que relajar. No, hoy ya dice que no le interesa la trayectoria de nadie. Es que yo creo que ese es el problema. Así como me pasa a mí, que yo respeto a las grandes actrices de este país y a los grandes actores, y no es que les rindo pleitesía, pero para mí es un placer que me enseñen, que trabajar con ellos, poder actuar, me enaltece, me hace crecer. Me parece que ella es muy joven todavía y tiene que tener una actitud un poco menos soberbia. ¿Cómo se frena un personaje así, digo? ¿Viste que habló? Dijo, te puede más el ego, no me importa tu trayectoria. ¿Quién soy? Entonces no, eso es lo que le pasa. ¿Qué debería hacer por averiguar quién sos? No, ir al teatro, por ahí, o ver algunas cosas en YouTube. ¿Cuglearte por ahí? ¿Cuglearme capaz? ¿Eso te duele cuando te dicen todo lo que te dijo Mika? ¿Te dolió? De Mika no me duele, me hecha las pelotas. ¿De quién te dolería que te dijeran una cosa así? No, me dolería de un artista, me dolería de alguien que se admiro. ¿Qué hubo la catalogaria? No sé, ella tiene que saber, ella tiene que buscar quién es. Ella dice que no es bailarina, tampoco es actrista, vos cantante, no sé. ¿Ahora va a ser vedette? Va a ser vedette con Carmen Barbieri en Mar del Plata, va a debutar. O sea, vedette, entonces, pero también no es vedette. ¿Le ves pasta? Si hace esto, no. Digamos, en la era de las redes sociales, los chicos jóvenes se hacen famosos de la noche a la mañana y se hacen famosos antes de ver qué tienen para dar. Cuando vos sos un artista, la gente tiene que elegir, te ir a pagar una entrada, sentir que tu talento, que tenés algo para dar. Pero le ves pasta. Pero le ves pasta. Esperiándose con la gente como yo, que tengo años haciendo lo que hago, no le va a ir muy bien. Ah, en un momento dijiste me torra, me torra a tu previa. Hace como que se duerme, Flor. Me torran tus previa, me torra. Yo no te estoy fatando, respeto. ¿Te aburre mucho? Eso es, Laura, gastando la Laura, jodiéndome a mí. ¿Vos te está ganando enemigos por defender a Laura también, un poco? Y Cumbero también es muy seriedad. No tienen humor. Yo te voy a decir, la gente que tiene faltante de humor, le cuesta la cintura. Entonces yo hoy me mostré así, como alguien carente de humor. Me sacó como una pasita de uva, quedé como seca, seca, sin humor. ¿Cómo te imaginás en la pareja? Él como más sumiso y ella es la que toma, es la de armas tomar. Látigo, la veo como... Pero no, en el sentido de como... Lo tiene como... La que lleva los pantalones. La que lleva los pantalones, como los caballos. Bueno, la verdad que, claro, plantea, le preguntaba muy bien... No, y Majo aparte le preguntaba, ¿por qué te estás ganando enemigas por Laurita, es por esta junta, por esta unión que estás haciendo con Laurita, esta junta? Porque, claro, evidentemente casi todas las que le pegan a Laurita termina por contestarle a Flor Peña y obviamente le atacan también a Flor. Dijo que no es artista, no es nada, que incluso ahora va a estar con Carmen Barbieri y tampoco es Vedette porque todavía no arrancó. Como que también la ningunea un poco. Y cuestiona también a las nuevas generaciones de figuras de este momento. Dice que surgen a través de las redes sociales sin saber qué tienen para dar y después como que ven cómo pueden seguir. Me parece que, a ver, por un lado es así, pero por otro lado también conocimos a mucha gente que está en las redes sociales. Julián Serrano, Sophie Morandi, Flor Viña, digo, que también sorprenden y tienen mucho para dar. Me parece que también subestimar por ahí a las nuevas generaciones o a los artistas que están surgiendo, me parece que también es un poco innecesario de su parte. Sí, Ivana, para lo que ella plantea en realidad tiene que ver con que no le va a servir pelearse con Flor que ya tiene una carrera consolidada, que no va por ahí el camino, es lo que piensa Flor. Sí, además a Flor le molesta mucho, creo, que los participantes que no tienen algo para aportar. O sea, como que ni siquiera la toma en serio lo que venga de parte de Mica Biciconte porque no es artista, no es cantante, no es bailarina. O sea, no la ve como algo valioso. Bueno, Nacha Guevara tenía como la misma postura también, ¿eh? Recuerdo. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, Nacha también decía. Creo que con Mica, por ejemplo... Ah, Mica, para ahí dijo algo la última, ¿es a Mica o no se cruzaron? Creo que todavía no sabemos si se cruzaron. Pero Nacha van, su pareja favorito, son dos que surgen de las redes sociales. Sí, es verdad, es verdad. O sea, si hay talento... Bueno, pero porque son talentosos... Igual también quiero decir algo, Mica, Biciconte le gusta a Flor Peño, ¿no? Tiene algo para dar porque por algo está en el show, segundo año en el que está. Digo, aporta, tiene una lengua, es mediática, como panelista también le da muy bien, la llaman de muchas obras de teatro. Pero digo, capaz que ella no le ve un cierto talento, pero capaz que productores y la gente que sí lo ve, digo, son miradas distintas. No me parece tampoco decir como que no tiene nada para dar. Aparte justo en la noche de anoche hizo una linda previa con Cubero, ¿no? Sí, del amor. Porque la verdad que la discusión vino después cuando Florencia le clavó el dos, creo que fue un dos y ahí fue la discusión y se trenzó. Pero hasta ese momento venía tranquila Mica, hablando de su noviazgo, hablando de Cubero. La verdad que sí, era lindo, es verdad, es cierto. Se dieron un beso hermoso. La verdad que yo no esperaba que tenga tan bajo puntaje dentro. No, de hecho, pasó el puntaje de Laurita y pasó así como con Agüita Clara. Con Agüita Clara, pasó. Es que esperábamos que se pusiera con Laurita, porque después de que ella le imitara acá en la previa, ahí sí todos esperamos que Laurita le conteste o le diga algo y no le dijo nada y el que terminó atacándola fue Flor Peña. Es verdad. Bueno, la defiende también a Laurita, como la atacan también a Laurita y Flor Peña sale por su amiga, creo que se hicieron bastante amigas. Les cuento, ¿eh? Se hicieron amigotas. ¿Sabés que la familia es lo más importante que tenés? Por eso, cuídala con Geluz. Geluz, mirá. Hace más de 45 años que Geluz marca la diferencia con su diseño exclusivo y la más amplia variedad de productos eléctricos, buscando llegar a todos los hogares y garantizando la mejor calidad. Geluz. Gracias a la gente de Geluz. Muchas gracias. Qué lindo. Se dieron un beso. Primero cortito, Mika y Cubero, y después fueron por más. Y fueron por más. Y aparte es súper macanudo. Cubero, te digo la verdad, es súper macanudo. Está enamorado. Está enganchado. Está enamorado. Sí, está enganchado. Está enamorado. Está enamorado. El segundo beso de la noche fue el de Jimena Varón y el banana para la previa es el banana eterno. Y anoche lo demostró. Decíamos que es banana y banana fue. Y banana fue. Pero el banana al final... ¿Cómo lo viste vos? ¿Querés verlo? Un poco lento. Vamos a verlo de nuevo a ver si se me apura, se me pone un poquito más rápido que ayer porque se me hacía eterno, pero al final se dieron un beso. Mirá. Pero que se vea algo, por favor. Cuálele un lento. Vamos a ver. Dale, ¿qué querés luz roja? Dale, ¿qué te crees? Estamos dos. No es un albergue transitorio. Es un programa familiar. Te vas pidiendo un beso. No te estamos pidiendo que te tires de arriba al ropero, callazo. Dale, callazo. Pero dale. Quime, toma agua. Vamos, quime. Cinco parejas. Yo no sé qué era. Hace 35 minutos que estoy acá en el medio que ya no sé. Estoy remando en dulce leche hace una hora y media. Póngale una película. Dale. Vamos, callazo. Aguantá, aguantá. Te lo pido, por favor. Para no lo veo creíble. Vos que sos actriz. Moby, ¿no es medio un beso ficción? Sí, fue un beso muy ficcionado. Él en un momento quiere como meter un poquito la... ¿La trompita? La lengüita y la... Ah, lengüita y la hicieron. Ella fue primero con lengüita. Igual te digo, para mí yo les recontra creí. En más, me animo a decir que este no fue el primer beso. Para mí hubo más. Sí, no, para mí no fue el primer beso. Bueno, para alguien que se dio... Alguien que conoce mucho a Maurito Cayazza, el banana. Hubo beso con ella también. Con ella hubo beso. Es Anita, Anita Izaguirre, que es nuestra compañera. Valería de Showmatch. Y, Narita, ¿ya estás con ella? ¿Con ella por qué? Porque recordemos que el pasado de Mauro es ser el banana. Bienvenida, Anita. Vas a hablar del banana, por supuesto. Ay, hola, chicos. Qué miedo. Paren. Quiero aclarar que conmigo no se besó nunca, ¿eh? Ay, qué lástima. Queríamos que nos des tú. Bueno, igual nos podés dar tu opinión, porque necesitamos saber si vos, que estabas tan cerca, lo viste real, te pareció conociendo a Mauro que esto es todo un acting. ¿Qué te pareció? Nada, primero quiero decir que banco mucho a Jimena y ojalá él se golpee la cabeza y se saque la cáscara esa de banana que tiene, pero... Opa, opa. Chicos. Ay, amore mío, qué fuerte. No, no es muy diferente a lo que veíamos el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado él tenía novia, entonces no podía jugar ese papel, pero yo lo veo igual. O sea, es así. Él seduce, seduce, claro. A él le gusta que todas mueran por él. Él es un bombón y eso lo sabemos todas, pero... Creas, no para todas. Cuando habla... A mí no me seduce nada. No, pero ayer era como que... Nada, todo se daba a Jimena, es lo más, es súper frontal, y él haciéndose el papel de... Ay, no, no, no. Qué raro eso, ¿no? ¿Qué te pareció? Que fue todo... Para vos le está usando a Jimena y está queriendo cámara, ¿qué es? Sí. Ay, qué duro. Yo el año pasado lo dije. Porque él se hacía el, no me gusta esto, no me... Yo le dije, chicos, él armó todo, a él le gusta este circo más que a todo el mundo. A él le gusta este, digamos, todo este circo lo armó él porque pensás que le gusta. El año pasado, que no quiero tocar el tema, pero todo el conflicto se armó por él, por llevar y traer... O sea, es un cartonero de cámara, ¿cómo lo podría describir vos a él, Anita? Y hoy yo leía el descargo de la novia. Sí. En las redes sociales. En las redes sociales. Sí. Y la verdad es que lo entiendo un montón. Es muy feo. O sea, él queda como el galán y en realidad hizo sufrir a un montón de mujeres. ¡Epa! Y entonces no está tan bueno el papel que él juega. ¿Cómo lo definirías a él? ¿Cómo lo podrías definir? Y como un mentiroso. Y yo lo dije, yo tengo la... O sea, lo veo, lo saludo, hola, chau. Y está todo bien, pero él la verdad que con las mujeres no se sabe manejar. ¿A vos te hizo sufrir? Sí. ¡Oh! ¡Ah, Anita! ¿Sufriste? ¿Te enamoraste? ¿Te enganchaste? No, no es esa la palabra enamorada, sino que es como... Él te engatusa, por decirlo de una manera. No sé si desde la parte, desde el amor o sobre... Sino que... Te ilusionaste. Él te ilusionó. Te envuelve. Te envuelve. No sé si en el sentido de relación, pero él te hace sentir que su palabra... Él no hizo nada, él no dijo nada. Fue la otra, la otra muere por él. Como que él siempre queda bien parado. Es como un gato. Pero igual, Anita, hay una realidad. ¿Ah, como un gato? ¡Epa! Cuando él estaba en pareja con su actual ex, ¿vos te veías con él? ¿Cómo era esa situación? ¿Cómo lo vivías vos? ¿Qué te decía él? No, no. Yo nunca me vi, pero él, por ejemplo... Fueron a la salsera. ¡Claro! Él me cae... Yo daba una clase en una salsera, por ejemplo, y de la nada caía él, tipo galán. Y yo decía, nah, viene. Y yo soy media ilusa en eso. Ustedes se dan cuenta. Y a mí se me notan las cosas cuando me caen bien, cuando no, cuando me gusta alguien o cuando no me gusta. Claramente, a mí había algo de él que me gustaba, no sé qué, pero bueno, había algo... Te atraía, te atraía. Sí. Y en los ensayos, y él se aprovechaba un poco. O sea, compartimos un montón de ensayos el año pasado. Él abusaba de eso. Yo me... O sea, aprovechaba el baile, como puede ser en este caso con Jimena, para acercarse más a vos. Claro. Y entonces yo, media nena estúpida en ese momento, perdón, era como, ay sí, o sea, en los ensayos él, no sé, me hacía un truco, decía algo, yo me ponía, soy de ponerme colorada fácil. Y él se dio cuenta de eso y empezó a aprovechar las situaciones. Eventos que tenía, no sé, caía, en un cumpleaños coincidíamos. ¿Qué consejo le darías a Jimena Barón, conociéndolo tanto a Mauro que a Atzo? Y Jimena tiene muy mala suerte por lo que veo como yo en el amor. Entonces le quiero decir que ella es divina, un bombo, o sea, yo la veo y la amo, es frontal, es como tiene que ser una mujer. Sí. Y Mauro no es el hombre que se merece, no es muy distinto a todo lo que ya vivió ella, entonces yo creo que... ¿Para vos está repitiendo historia con Kayatza? Sí, ojalá no caiga en su juego y ojalá sea solo eso. ¿No lo ves enamorado a él o, por ejemplo, no lo viste cuando le dio, porque yo lo vi como entusiasmado a él. No, yo a ella la veo como que sí, que es divino, pero yo como consejo le diría que no le crea nada. ¿Le creíste el beso cuando a ella se dieron un beso, que recién lo charlábamos? ¿Le creíste el beso que se dieron? Dicen lo que sientas. Chicos, conozco muchos besos de Kayatza y si le tengo que creer a todos los que besó. ¿Y en este caso puntual, con Jimena Varón, le creíste? No, le creo que son buenos compañeros y que tienen la mejor. Siento que Jimena es... o sea, es cierto todo lo que dice, pero de él no le creo nada. ¿Pero está todo armado? ¿Es algo que está armado o lo ves genuino? Yo siento que es un poco y un poco, un poco para el juego y un poco real, pero de su parte yo siento que está aprovechando. O sea, ella lo llevó, o sea, hizo un recital, chicos, cuando... no sé si la oportunidad... Cantó un tema. Bueno, cantó un tema. Bueno, igual sí es verdad lo que dice, Anika. Pero yo siento que se está aprovechando de eso y de que Jimena es da, 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 da. Y él recibe, recibe, pero hay que ver si él empieza a dar algo. O sea, ¿él la usó para vos a Jimena, para el recital, para estar en el recital? ¿La usó? No sé, también puede ser como buenos compañeros, pero yo siento que ojo, porque Jimena... Es cierto lo que le dijo Flor, en eso coincido Flor Peña que le dijo, como que ella da todo, lo posiciona, le dijo, nene, vos estás a la altura, y yo creo que Mauro no está a su altura. ¡Apa! ¡Directamente! Ah, lo quiere un montón a Mauro. Mirá Anita, ¿eh? Estás divina con él, ¿no? No, yo lo requiero, pero yo digo la verdad. No, sí, se nota. No, y además, ahora que vos decís esto, me pongo a pensar y digo, quizás el año pasado no concretó con vos, porque quizás vos no le podías dar nada a cambio, y en cambio ahora con Jimena dice, bueno, esta vez sí... No, pero... Importante. O no, Anita. Sí. Él es inteligente, ese papel de bobo no se lo cree, él se lo cree, o sea, es bobo para afuera, para las cámaras, chicos, pero él es el más vivo de todos. Acá es el único que salió ileso de toda la situación del año pasado, siempre quedábamos mal las mujeres, y yo este año por lo menos no voy a permitir que de nuevo haga quedar mal a las mujeres en ese sentido, cuando no es así o no fue así. Solo como la defensora... ¿Qué es lo que más te molesta que él hizo para estar tan enojada? Porque se te ve enojada. ¿Qué fue lo que más te molestó que hizo él con vos? ¿Te ilusionó y después no pasó nada? No, que me mintió en muchas situaciones, él me hizo creer en muchas situaciones que yo hoy en día no sé si son real o no. ¿Cómo qué? A ver. Pero, no, es que no quiero tocar ese tema porque se involucran a más personas, pero... Ah, de la chipi, dices. Claro, él me hizo creer un montón de cosas que yo no sé si son real o no, y me hizo como que él no había dicho nada, que todavía salió de otra voz. ¿Pero él te hacía creer como que la chipi estaba muerta con él? Sí, él me hizo creer siempre eso, y yo hasta mostré un audio después porque digo, chau, harta de quedar mal. Sí, me acuerdo, me acuerdo de eso. Entonces, yo siento que él juega un montón con eso, y que quizás a eso es lo que voy. Engatusa tanto a la gente que todo el mundo le termina creyendo, o sea, yo en ese momento le creí. ¿Vos nunca más hablaste con él? ¿No tuviste contacto con Anita, con Mauro Cayazza, el banana? Nunca más. ¿Vos crees que la chipi ahora, en este momento, está como disfrutando de la situación? ¿Cómo la ves a ella con esta situación en la pista? ¿No lo hablaste con ella? No, pobre chipi, o sea, nunca hablamos, o sea, no hablamos más después de estos malos entendidos. Ella quedó muy ofendida conmigo, yo me expresé mal el año pasado, quizás en algunos momentos, por ahí. No me sé manejar o capaz que no tenía la cintura, y yo de verdad la estaba pasando mal. Y bueno, y quedó todo ahí, y sinceramente nunca más hablamos ninguno de los tres, entonces... Anita. Quedó ahí, la última de Lizardo. Sí, no, te cambio de tema, ¿cómo tomás que vuelva el bombito al bailando, después de todo lo que pasó en el verano? Ay, sí, ese amor fugaz que tuvieron. ¿Estás? No lo puedo creer, la verdad, dije no. ¿Ahor qué? ¿No te gusta? No, y con la madre, que no es un dato menor. No, me encanta que la bomba vuelva, yo siento que el año pasado el bailando era de la bomba, siempre es un lindo personaje para ver, me encanta trabajar. ¿Con el bombito terminaron bien o mal? ¿Y el bombo? Con el bombo yo no me hablo. Ah, terminaste mal. No, terminaste mal. ¿Hizo sufrir también? Ay, Anita, qué mal que... No está Rocío, Rocío ya no está. No, 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 pero la verdad es que con él, la mejor como compañero de trabajo, como persona... ¿Qué? ¿Qué es esa cara? No, que hasta hoy sería íntima amiga de Rocío, mira que muchas veces... Además, te pusiste del lado de Rocío, ¿no? Sí. ¿Pero que te parece mala persona a él? No, no, es muy grande decir mala persona, pero justamente como dije con Mauro, él quizás... Hablo en lo personal y lo que conozco, porque estuvo con muchas amigas mías, no se comporta bien con las mujeres. ¿Estuvo con Celeste Muriega, puede ser, Anita, en algún momento? En el verano estuvo con todo el mundo. ¿Con Celeste también? O sea, ¿fue una de las que era amiga tuya, Celeste, también? Celeste no era amiga, pero sí estuvo. Pero estuvo con ella. Sí. Opa, mirá qué nombre que incorporo acá, Celeste Muriega. Celeste de la Salsa Casino. Gracias, Anita, gracias. Anita, ahora seguimos con vos. Gracias, Anás. Gracias, Anita. Sí, durísima, Erico, que el banana, la cengatusa, que le hizo creer que la chipi estaba con él. Sí, aparte se la veía ayer, ¿no? En el medio del programa, obviamente, Anita, con una cara diciendo que no te pase lo mismo que me pasó a mí, que no te des fraude, porque las ilusiona y después las termina... El año pasado, cuando a mí me llega esa información, me llega de parte de las bailarinas como diciendo este pibe está buenísimo, estamos todas muertas con él, pero él no da bola porque está de novio. Pero, sin embargo, él se ve que tejía sus redes, enamoraba, tiraba como su veneno... Claro. ...y iban cayendo. Ya caí, iban cayendo las chicas y, bueno, ahí terminó. Ay, por favor. Les cuento, este es un momento auspiciado por colchones Belmo. ¿Ya pensaste en el regalo para tu mamá? Claro, todos pensamos y compramos de todo, fue espectacular. Acércate a un local, Belmo, con esto del mes y cumplí sus sueños. Esta promo está picante. Para el Día de la Madre, el 45% de descuento en el modelo Belmo Pocket 1, que sigue esta promoción, Pau. Qué lindos son, qué lindos son para tener un día ATR a todo ritmo. Así que hace que tu mamá duerma en un Belmo, yo duermo con Belmo y vos, mirá. Cada vez que vemos esta serie te quedás dormido, te gana el sueño. No, me gana el Belmo. Duermo con Belmo, yo duermo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Ay, cómo nos gusta, mirá todo acá. Mirá hasta la Floppy, la Floppy con nosotros. La Floppy que tiene que ir a hacer cosas y está ahí echada en un sillón. Un día podés venir de panelista, Floppy. Floppy, que no te vayas, Floppy. Te vas a llevar el vestido a Lourdes, se quedó boludeando. Floppy, un día venís de panelista, en serio invitada. Sí, en la semana venís. Sí, en la semana. Mi amor, faltan tres días igual. Que trabaja bien esta la Floppy. Que trabaja con dos grandes amigas, con Lourdes y con Lissi Tagler y que la amamos, Alicia. Venite mañana, mañana, Floppy. Te puedo cerrar ahora para mañana, Floppy. Dale, dile, Pau. Mañana, no, vemos, no. Mañana a las 20 acá, mi amor. Qué pura lucida, ¿eh? Sí. Estás hermosa. Atención, hoy baila Flavio Mendoza con Belén Pouchán, el cuarteto. Exactamente. Y también Soles Pandinio, que en un momento vamos a estar hablando con ella. Julián Serrano y Sophie Morandi. Gabu Sandivara, nuestro compañero, que por eso no está ahora, porque está ya pasada de piso haciendo todo. Y Natalie Weber. Exactamente. Bueno, ya está Narita con ella, con esta mujer tan bella. Y les cuento que les vamos a adelantar un poquitito a Lucas. Ay, me encanta. Está preciosísima, bienvenida Soles a la pista. Un aplauso para Soles Pandinio. Ya son tiranos. La preferida, la previa, todas las notas como. Sí, son las preferidas. Sí, me encanta. Tienen re buena onda, así que ya es cábala esto, chicos. Sí, y aparte, igual sos de las que más sinceras te ponés, hablás de todos los temas. Y hoy queríamos hablar de un tema puntual que ayer pasa en la pista. Y como vos sos de frente, ¿qué te pareció esto de cuando el jurado mezcla lo personal que a vos te pasó? Y en el caso de Flor Peña le puso un 2 a Mica diciéndole, te pongo un 2 y ni le explicó nada. ¿Qué te pareció la actitud de Flor Peña ayer, Soles? Y bueno, la verdad, a mí este tipo de cosas como que me ponen un poco incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que hay algo ahí personal y también como, a ver, si me pasara a mí no me gustaría. Yo no sé cuál es la interna bien entre ellas y todo, por eso como que no puedo opinar directamente. Pero si me pasara eso es como me parecería un poco injusto porque nosotros somos un equipo, somos tres. Está el coach, el bailarín, la figura. Entonces es como que se están metiendo también con el trabajo de todas las personas. ¿Pero no te parece que esto es un reality? Porque a mí lo que me sorprende, a ver, que ustedes se quejen de eso cuando justamente es un reality. Y ellos tienen la, digamos, pueden poner la nota que quieran. Sí, yo creo que es parte del show, pero sí hay algo que, a ver, te digo desde mi lugar porque yo estoy ensayando todos los días, sábado, domingo, feriado. Vengo con mi hijo, los chicos también dejan de hacer cosas y estamos acá metiéndole y metiéndole para que salga bien. Y de repente que te pongan un 2 o la nota que sea por algo personal es fuerte porque hay mucho trabajo en juego, hay muchas horas que le dedicamos a esto. Y de última te gustaría escuchar, bueno, si no le gustó nada y te pone un 2, es ok, no me gustó nada, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Pero bueno, algo positivo como para la próxima hacerlo mejor. Lorena Portillo, la coach, viste, le preguntó, bueno, decime igual a mí, aunque sea Florencia, ¿qué tengo que corregir? Porque hasta ahora ninguno de los cuatro me dijo, le dijeron que no le gustó, pero ninguno dijo que no le gustó. Y Florencia dijo que no, que no le iba a dar devolución. Si vos hubieras estado en ese lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué te parece esa actitud? No, 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 nos pondríamos mal, creo que los tres saltaríamos de la misma manera a hablar y a por lo menos explicar que nos digan, bueno, ¿qué no te gustó? O si fue personal y si fue personal, si es bueno, no, es personal, bueno, listo, ya sabemos con qué estamos lidiando. Y la próxima crítica, la verdad que no vamos a escuchar nada y no nos va a importar porque uno trata de hacerlo mejor y esperás que te critiquen por el baile y no por tu persona, ¿no? ¿Te parece un poco censura esto de castigar lo que uno piensa o dice? No sé si usaría la palabra censura, pero sí es como medio un castigo, ¿no? Como tener el poder de, bueno, no me gusta lo que decís y te pongo entonces un cero, un menos uno o un dos. Y eso es horrible, chicos. Yo, a ver, yo hablo de mí, ¿no? Yo voy a seguir diciendo por ahí lo que yo siento, lo que pienso y si al otro no le gusta y me quiere poner un menos uno, bueno, no sé, la verdad ya no me interesa. En este caso, por ejemplo, la participación de lo que es el Lourdes Sánchez, el VAR, digamos, vos lo ves bien y vos pensás que tendría que tener un poco más de puntos porque ellos están pidiendo que en vez de tener un solo punto tengan por ahí cuatro, cinco, un poco más. Y por lo menos en casos así, me parece que sí, ¿no? En casos que de repente se tornó como muy personal la cosa, estaría buenísimo. Como para decir, bueno, para esto ya nos damos cuenta que es personal, así que tenemos el poder de subir mucho más puntos. Para ver, es medio subjetivo, ¿viste? ¿Hasta dónde es personal? Sería bueno porque hay varios aspectos con esta metodología de que se metan con lo personal. Exactamente. Bueno, Sole, como siempre, es un placer. Hoy sí, hoy baila. Está muy linda, Sole. ¿Cómo estás preparadita para hoy? ¿Cómo viene ese cuarteto? Bueno, bueno, como siempre hay nervios. Ahí está el tema, mirá. Sí. Muy buen tema, ¿eh? Espectacular. ¿Bailás sola para Laurita? Sí, y parece que baja una manta de arriba, que me tiran una manta y me cubre absolutamente todo el cuerpo. Así no se debe seguramente que nos pone un 10. Hay una tomadita, ¿viste? Que ahora hay barra. Hay una cosita, claro, un pernecito. Un pernet. Cerveza, algo, algún motivante, no. En tu caso. Bueno, siempre un traguito, ¿viste? Las mamis también tomamos un traguito de vez en cuando. Tienen que prepararse, vino, con lo de las telas, con lo de las mamis. ¿Estás con todo? Sí, la previa, chicos. A mí la previa me ayuda. ¿Viste? Yo sé. Mientras hablo con ustedes voy escribiendo el monólogo. Bien, me gusta. Ayer estabas media borrachina, me dijeron, antes de salir, que no saliste, pero estabas media ya encopeteada, un poquito. Tanta espera, ¿no? Lo que pasa es que estábamos esperando y se hizo larga la espera y bueno, tenés la barra ahí, tomás un traguito, este el otro, hablás de un tema, del otro. Si bueno, usemos un traguito en la corio, vas probando la corio, el actin, todo y bueno. Y bueno, hay que decir, la actriz verdadera, hiberdaines, obviamente. Gracias, Sole. Gracias, Sole, como siempre, es un placer. Buenas noches. Qué divina, eh. Bueno, Sole Fandini, esta noche baila, Pau, eh. Sole Fandini, con Nico Vigialba, con un tema espectacular, que soy adicto a ti, de Rodrigo y Walter Olmos, este mazo de Cuarteto. Les cuento, ¿querés renovar tu casa, querés cambiar el auto, querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Bueno, anda, Cabildo 2114 y date todos los gustos. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el horario de tus afectos. Llévate dinero en efectiva y al instante, con la mejor cotización internacional. Anda, Cabildo 2114, casi esquina juramento, el teléfono 4787-4400, y no lo dudes, Cabildo 2114, siempre te va a pagar más. Gracias, gracias, Cabildo. Hoy abre Flavio Mendoza, chicos, pero hoy contaba a los especialistas que decide dejar el show. Qué sorpresivo, ¿verdad? Tiene muchos compromisos. Mi amor empezó ayer a la tarde, en base a que Ángel Debrito había dicho que había gente que se quejaba de Flavio en maquillaje. Y él respondió, que no se preocupen, que es una noche más. Ah, va. Como diciendo, no me van a tener que bancar más, no se van a quejar más de mí, porque no voy a seguir. Directamente. Confirmó eso. Y cuando, para confirmó, porque en realidad va a seguir dos ritmos más en principio, ¿no? Sí, el de hoy, por supuesto. Iba a ser el guardia, después lo estiró al libre, y ahora podría ser uno más, pero no más de... Pero no más. O sea, ya llegando a semifinal, le planteé también. Igual ahora, chicos, un ritmo por semana, ¿o no? Claro. Un ritmo por semana, ¿eh? Es un montón. Según mis cálculos, si hoy entran a cinco parejas, el lunes ya se va uno, y si con muchas ganas, ya el viernes, pero ya es... Es como Marcelo, él predice ya todo lo de la mala. Él lo dice, está armando, le faltaría... Está llegando, Flavio Mendoza, vamos a hablar con él, así que hacemos un corte bien, bien rapidito, así lo enganchamos cuando llega y nos cuenta, a ver cuántos ritmos más va a seguir en el certamen. Ya venimos. Atención, atención, que ya venimos con Flavio Mendoza, que hoy abre la pista y contaba a los especialistas que se retira del certamen. En un ratito, si podemos, hablamos con él, y antes te digo que si querés tener una mirada única, con cejas y pestañas largas y hermosas, ya salió Promoter de Biotosmética Excel, mirá. Gracias a las chicas de Excel que siempre nos tratan tan bien. Bueno, señorita Nara Ferragut, ¿usted está con Natalie Weber? Estamos en los pasillos, Nara, que quiero ver qué hacen los famosos antes de salir a escena. Exactamente, yo estoy por los pasillos y escucho cosas, y cuando empiezo a escuchar cosas, empiezo a investigar. Ay, cuando Nara escucha. Nara es una investigadora. Entonces primero les vamos a decir, bienvenida Natalie Díaz-Lapis. Un aplauso para Natalie Weber. Buenas noches, Natalie. Después, la trajimos a Natalie, porque se corre un rumor, un fuerte rumor, ¿eh? Un fuerte rumor de una nueva pareja que se estaría formando en el bailando. ¿Vos también lo escuchaste? Ah, bueno. Sí, 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 pero no sé si lo puedo decir. Bueno, es que por eso, vamos a empezar dando pistas. Claro. Hay un fuerte rumor de que hay una nueva pareja en el bailando que empezó hace muy poquitito. No sé si empezó, sé que hay, hay. Hay atracción. Hay atracción, hay química. Sí, sí. Pero pará, y te pregunto, ¿y cómo fue la atracción? Viéndose bailar, ¿cómo fue? ¿Por dónde surgió charlas? Maquillaje, peinado. Claro. Yo creo que hubieron miradas. ¿Por dónde fue? Para mí hubo miradas. Hubo encuentros. Hubo encuentros en ensayos. Hay una buena onda, buena onda. Viste que todo arranca como con buena onda, ¿no? Hay uno que está muy enamorado. Muy. No sé si la palabra es muy enamorado. Gusta mucho. Está enganchado. Está enganchado. Está enganchado, sí. ¿Y él, vos lo conocés? ¿Los dos protagonistas los conocés? ¿Vos, Natalia? Y tiene mucho que ver con Natalia. Sí. Ah, uno de ellos tiene mucho que ver con vos. Sí. Ah, pa, mirá. ¿Y el otro, con quién tendría que ver, digamos? ¿Con quién? Con nosotros. O la otra, no sé cómo es. Tiene mucho que ver con nosotros. Chicos, a mí límpienme de esta. No, bueno. ¿Por qué? Yo no puedo. Mucho que ver con Paulita. Paulita lo banca mucho. Ah, Paulita lo banca mucho. Sí, Sam, mirá. De verdad. Mirá vos. Yo doy. A Paulita banca mucho. Con mi gente doy todo. Mirá vos, Alfonso banca mucho. Es una gran figura. Tenemos que recordar que es una gran figura. Es un genio. Para, uno figura del certamen y el otro bailarín. Uno figura del certamen y el otro es bailarín. Ay, sí. ¡Apa! Lo vimos nosotros. Para, lo vimos nosotros. Podemos dar fe que es así. Sí, además a mí me han contado. Me han dicho. ¿Para quién es el que está más enganchado? Perdón, Paul, pero... Sí, el bailarín. El bailarín más enganchado que la figura. Y el otro es figuras, estrella todavía, ¿viste? Pero bailan juntos, son pareja de baile en el show, son pareja de baile en el show. No, son de parejas diferentes. Pero hubo miradas. Ah. Sí, es un enigmático. Si lo va a decir Montaña, se retira. Claro. Directamente. Son colegas. El otro, yo creo que baila hoy, sí. No. ¿Bailan los dos hoy? Los dos bailan hoy. Entonces repasemos los que bailan hoy. Claro. Podría estar entre Claudio Mendoza, que está soltero. Está soltero, Claudio. Belén Pouchan, que está soltera. Sí. Sole Fandinho, que está soltera. Nicolás Villal, mi amor, estamos todos solteros. Julián Serrano no, porque están parejas. Sofía Morandi está soltera. Sofía Morandi está bárbaro con el amor. Gabo, Becky Van, que es soltero los dos, también podría ser. Gabo y Becky. Iván Enríquez. Estamos entre eso. Entre todo ese, hay un montón de solteros, che, este año. A ver, ¿qué dicen? Ya sé quiénes son. Digamos uno. La pareja, Faren. Bueno, vamos a comenzar por el bailarín. ¿El bailarín quién es, Natalina? Iván. Iván Enríquez, ¿tu bailarín? Tu bailarín. ¿Cómo fue la onda? Porque él empezó que a gustarle el otro, empezaron a charlar. ¿Cómo fue? No había onda al principio. ¿Mala onda o no había onda? ¿Tuviste que interceder? No, me ha venido a hablar, me ha venido a confesar. No, no hubo onda al principio. ¿Y cómo te dijo, che, me encanta? Encima Pérez, les cuento otra cosa. O sea, él es enemigo muy, o está peleado con Facu Bumasei. Ah, ¿Iván? Iván. ¿Iván es un enemigo? No sabía eso de con Facu que estaban peleados. Son enemigos también. Ah, por ahí entonces viene la cosa, la jugada. Por ahí viene la jugada. Ahí tiramos un dato importante. Sí, un datazo tiraste. Un datazo. Cuando Iván Enríquez, tu bailarín, te vino a decir, esta persona me gusta. ¿Cómo te lo dijo? Che, me gusta, se me gancho. Claro. En un ensayo que nos cruzábamos, me dijo, che, mirá qué interesante. Pero al principio no vi a Onda, es más, parecía hasta que había mala onda. Entonces no entendí nada cuando me dijo, che, mirá. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, viste que esa persona es como que lo tenés cerca. Vamos a presentar a Iván. Venga, venga. Vamos a presentar a Iván. Una vez más adelante. Mirá la vergüenza. El enamorado. El enamorado. Bienvenido, Iváncita. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Iván? Ay, estás enamorado. Estás como tímido, la agarra como timidez, porque estás descubriendo a una persona. Que al principio esa persona es un... La frase, lo que queda en el ensayo, queda en el ensayo, no se entendió igual. No, no se entendió porque el Bernatari te mandó al frente de una. Sí, un poquito. No, pero viste que la previa somos como amigables. A nosotros no se nos escapa nada. ¿Podríamos decir que esta persona te empezó a gustar ahora en estos del certamen? Porque lo conocés hace tiempo ya. Lo conozco hace tiempo, sí, sí. Y ahora, ¿qué viste? ¿Cómo fue ese flash? ¿Qué viste? Viste que es un segundo, que lo ves, no sé, hacer, levantar un brazo y así me enamoré. Y se enganchó, de verdad. ¿Qué te pasó? Muy buena la pregunta de Paula. Muy buena. No sé, la forma de ser por ahí. No es como todos los bailarines. Ay, ¿cómo es? Pará, yo quiero saber una cosa. ¿Pasó algo ya? Tuvimos un par de cruces, un par de palabras. Chao, chao. Pero pará, ¿hubo besos? No, todavía. O sea, hoy hay chape. Puede haber chape hoy, ¿eh? Hoy hay chape. Todos besos hoy. Pará, me encanta esta historia de amor. Sí, momi. Yo tengo entendido que otro bailarín del certamen abrió la puerta del camarín y los encontró en una situación así como muy de arrumaco. Pará, 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 que esa parte a mí no me la contaron. Pará, 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 pará. ¿Pasó eso en camarín? Esa yo también la tenía, la tenía. Qué raro que pase algún camarín. No, no puede ser. No, no. Qué raro acá, no. Queda en el camarín, queda en el camarín también. Pará, y después hubo un cruce en el pasillo que ese sí lo vi yo. Y hubo algo de manoseo, se podía decir. Sí, un comentario lindo, nada, eso. Le dije un comentario lindo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Que le queda lindo el cambio de look. No. Ay, ya sabemos que se cambió el look, sabemos qué figura. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. ¿Puede decir, Natalie? Ahora lo decimos, pero quiero saber primero esto que vio momi en el camarín. ¿Qué fue? Que se pueda contar esta hora, querido, ¿no? Claramente. No, nada. Está la familia mirando. Un abrazo, un saludo, no puedo. Ah, no pasa nada. O sea que ya hay química, podríamos decir. Vamos a decirlo. Entonces, Natalie, ¿quieres decirlo vos? ¿Quién es la otra persona? Decirlo, Natalie. Ahí fiel, ahí fiel. Ahora sí. La otra persona, el fuego del certamen, la nueva pareja que nosotros apostamos a este amor es... ¿Por qué apostamos? Apostamos. A ver, ¿quién es? ¿Quién es Natalie? Es Gabo. Gabo Zanera. Gabo Zanera, nuestro compañero de la fe. ¡Muestro, Gabo! ¡Qué estrategia linda! ¡Ay, qué bien! Somos como Cupido. Somos Cupido, marido, esposo, todo, casado. Para mí, para mí, de esas miradas sale fuego. ¡Qué lindo! Mirá que Gabo no es ir con cualquiera. ¿Viste? Acá nosotros le quisimos decir este, este dice no, no, no. Le quise presentar varios. Igual lo conozco de antes, de hace tiempo, venimos hablando igual. ¿Y qué fue lo que te exploseó de él? Porque está como muy hoyo él. ¿A vos te gustó la parla que tiene este año? Es que es diferente de los otros bailarines también. ¿Por qué? ¿Por qué, Iván? ¿Lo ves así? Tiene otra manera de pensar, tiene como va de frente y eso está re bueno. ¿Te gusta? ¡Ay, los veo los dos en el tigre, en la casa de Gabo! ¡Ay, sí, te hagan la diferencia que tenés con Facu Masé! ¿Qué pasó ahí? Porque sé que están peleados. Sí, tuvimos un cambio de opiniones y Nati está presente cuando yo quise saludar a Flor Viña y él le dijo, no lo saludes. ¡Ay, qué mala voz! Yo no lo entendí, después nos votó justamente ese día también. ¡Ah, qué malo! Como que, la verdad que no entiendo. O sea, no sabés por qué está todo bien. Yo trabajé para él también, porque trabajé con Flavio y estaba todo bien, pero se ve que después no. A veces llega y no saluda y está todo bien igual. Algo le pasa, le vamos a preguntar, sí, Lizardo. Iván, lo que te gusta de Gabo es que ahora es figura, porque me acuerdo la vez que viniste acá, se llevaban bastante mal con Gabo, tiraban comentarios como uno contra el otro. Pero él ya era figura estando ahí. Cuando yo fui, él ya era figura. Bueno, pero ahora lo demostró, ahora está el certamen, en este momento está haciendo figura, sale, baila, se presenta como figura. Digo, ¿eso tiene que ver con algo? Y que lo conocés más. Vos no conocés a una persona y ves y te gusta y va cambiando. Ahora, ¿qué figura te gusta más? ¿Vos qué estás queriendo decir? ¿Que se quiere colgar? No lo necesito tampoco, creo yo. ¿Cartón más cartón? No lo necesito tampoco. Claro. Bueno, Iván enganchado, enamorado. Por ahí puede ser, como dice Nara, puede ser una noche, otra noche de besos. De besos. Porque en un momento, viste, que se dijo... Ya no viene Mauro y yo no me puedo comer a Mauro, como es que lo salvo. Tendría que venir a Mauro un día, ¿eh? Ella entrega a su bailarín para... Sí, sí, sí. Che, vino el poroto cubero. Tendría que venir tu marido también. Va a venir, va a venir. Está fuera y prometió venir, ¿no? Va a venir. Sí, después de que juegue la Copa Libertadores. Claro, concentrémonos en eso primero y después... Por ahí le vas mal y hay que ver, hay que ver. No seas malo. Vos le vistes de gallina. No, porque lo banco, no. Yo lo banco a Mauro. No banco a Boca, pero banco a Mauro. O sea, que no está mal esto. Acámos a Boca y batamos a Mauro. Ojalá que meta un gol y todo. Lo bancamos a Mauro, sí. Obvio. Bueno, gracias, Nati, ¿eh? Una amiga. Chicos, gracias. Esta noche ahí te veremos en un corazoncito en la pantalla con Gabo. Buenas noches, Natali. Lo mejor para este cuarteto, ¿eh? A romperla. Nos queremos, ¿eh? Bien, Iván, felicitaciones. Y aparte le damos a uno de nuestros mejores hombres. Le estamos entregando. Sí, le estamos dando. ¿A vos ya te habías dicho algo, Gabo? Que están ahí muy pegados siempre de Enrique. No, Gabo no me dijo nada, pero sí otro bailarín me... Viste que a mí el bailarín me cuenta. Ah, te contó que los vio en... Claro, tal cual. Hubo una situación comprometida. Como una situación así de... Ay, mirá si se casan, hacen casamientos. Nosotros somos como los padrinos. Yo sabés cómo voy a ese casorio. Olvidar. Todo en el tigre. Todo tigre. Por favor, con mucho O, porque los mosquitos te matan. No, te morfan los mosquitos. Igual que Iván cambie ya el look. Sí, perdón. Que Iván se ponga polleras, que arranque medio Gabo, porque... Sí, porque si no... Bueno, tiene el pelito pintado. Cada uno tiene que mantener su personalidad, la pareja. Sí, bueno. Tiene que tener su individualidad. Me encanta. Me gusta esa pareja, a mí me gusta. Me gusta. Bueno, ¿qué? ¿Nos tenemos que ir ya? No, pará un poco ya. ¿Nos tenemos que ir? Ay, sí. Vamos a parar. Bueno, mirá, nos vamos a parar, ¿eh? Vamos. Epa, casi, casi. Gracias, Mami. Gracias, Lizardo. Gracias, Montaña. Esta noche los quiero a todos en Showmatch, ¿eh? Nosotros vamos a venir porque baila nuestro pollo Gabo, Sandibar. Hasta bien, Flavio Mendoza, que se va del bailando. No sé, lo vamos a ver en un ratito. Exacto. Soles Fandiño, Julián Serrano y Sofi Morandi, Pau, ¿eh? Claro que sí. Bueno, y Natalie Weber, que estuvo recién con nosotros esta noche, 22.15, por la pantalla del 13. Hay cuarteto, así que no te lo pierdas, porque ya te veo en casa cuarteteando como loca con todas las figuras. Nosotros mañana es late y te los esperamos. Por si va más. Así, chao, los queremos. Chau.